En el Pacífico, vinieron cancilleres, se reunieron, ya hay acuerdos, y básicamente es ir a entregar la presidencia, porque no le permitieron al presidente Castillo. Toma tu entrega, toma tu castillo. Hinchegue, ya estaba planeando ir a Perú, pero se le cebó, se le cebó. Estar en México, y por eso se acordó ir a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. Toma tu entregar, Alianza, toma. Se le cebó, toma tu entregar, güey, toma. Y sí va a ser abierto, sí va a ser abierto, sí. ¿Dónde es que se le dejen? Sí, quien desea hacerlo, aquí con Jesús. Incluso hay vuelo a Lima, directo, de ida y vuelta. ¿Ya definió si se va a ir en avión militar, presidente? Todavía no está la agenda cumplida. Estoy pensando en que nos vamos a ir en avión de línea. Se va a ir a Perú en avión de línea. Ven ustedes la hipocresía, ven ustedes la hipocresía de este güey. Teniendo el avión presidencial que compró Peña Nieto. Oh, no, pero eso es ostentoso. Yo no me voy a subir ahí teniendo ese avión. ¿Qué está diciendo con todo esto que él viaja en aviones comerciales, en las líneas privadas? Pues, amigos, el mensaje que está mandando a todos los mexicanos es que todos debemos de ser pobres. Que eso de andar ostentando y andar con aspiracionismos y creer que tú puedes y tratar de ser lo mejor que tú puedes, tienes que irte para abajo. Tienes que ser pobre. Esa es la idea. Por eso él está así, porque sabe, amigos, este güey sabe que el dinero del presupuesto se va a ir achicando. Y el dinero para las croquetas cada día o cada año o cada tiempo así va a ser menos. Y los chairos, los croqueteros van a tener, no les va a alcanzar, les va a alcanzar menos el dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que promover la pobreza. Hay que promover que todos debemos de estar pobres y fregados. Eso es lo que hay que promover. Y vamos a regresar. La verdad que sí tenemos bastantes ocupaciones. Y va a ser, pues, poco tiempo de estancia ya. Pero sí vamos a estar. Pues se le cebó la ida al Perú. No sé si todavía vaya a ser y va a ir a entregar la presidencia del Pacífico. No sé de esas idiotesas allá al Perú. Pero cuando menos al hombre del gorro se le cebó. Y está en la cárcel. Y así es donde deben de estar todos esos comunistas socialistas que vienen a quebrar los países y empobrecer a la gente, empobrecer al pueblo y mantenerlo pobre. Es donde deben de estar todos estos güeyes en la cárcel. En la alianza del Pacífico, vinieron cancilleres, se reunieron, ya hay acuerdos. Y básicamente es ir a entregar la presidencia. Porque no le permitieron al presidente Castillo estar en México. Y por eso se acordó ir a entregar la presidencia de la alianza del Pacífico. Y sí va a ser abierto. Sí va a ser abierto, sí. Sí, quien desee hacerlo, aquí con Jesús, hay vuelo a Lima directo de ida y vuelta. Ya definió si se va a ir en avión militar, presidente, todavía no está en la agenda. Estoy pensando en que nos vamos a ir en avión de línea y vamos a regresar. La verdad que sí tenemos bastantes ocupaciones y va a ser poco tiempo de estancia ya. Pero sí vamos a estar... Pero sí vamos a estar... La verdad que sí vamos a ir en avión. La verdad que sí vamos a ir en avión.